Hola de nuevo amigos, el día de hoy escaparemos de la prisión de Sonomaly, así que comencemos Y a ver amigos, miren, estamos aquí en una especie de guardería, tenemos que... ¿Cómo pasamos por aquí? Creo que tenemos que saltar, miren, creo que... ¡Ey! ¿Cómo salimos de aquí compañeros? Hay una ventana, ¿podemos meternos? No, ¿cómo salimos? ¡Ah, miren! Presionamos este botón y... ¡Ay, miren! Se abrió esta puerta Y ahora tenemos que salir por la parte de arriba, mientras que el conejo está distraído Lo dejamos ahí atrás amigos, miren, aquí estamos en el ducto de ventilación Vayamos con cuidado, estamos ahora en una especie de parkour en el drenaje Cuidado que nos caemos aquí amigos, me preguntaré, ¿cómo es que terminamos aquí en la prisión? ¡Miren! A ver, hoy compañero, cuidado Aquí tenemos a dos compañeros más, vamos a presionar el botón este ¡Ey! Se activó, miren, no, no aparecen las plataformas ¡Ah! Ahí está, acaban de aparecer Creo que demoraron un poco apareciendo ¡Uy! Listo, miren, ahí está, como pueden ver es un poco de color oscuro Por eso que no se, no se nota tanto ¡Y listo! Abrimos esto amigos y avanzamos Me pregunto qué encontraremos al final del mapa ¡Ay! Cuidado, había un hueco ¡Ey! Miren, ahora estamos en la casa Parece que hemos pasado... ¡No! El conejo nos acaba de ver ¡Ey! Tenemos que ir allá, miren Aquí hay una flecha Esto nos está diciendo que debe ser aquí Presionamos el botón ¡No! Tenemos que intentar una vez más Parece ser que este conejo no se quiere ir Tenemos que presionar el botón e intentar evitarlo ¡Cuidado! ¡Compañero! Este compañero casi hace que me capture el conejo ¡Y! Logramos salir Construye tu camino hacia arriba ¡Ah! Miren, tenemos que... Tenemos que ordenar los bloques Para colocarlos aquí Y construir una escalera para poder salir Nos llevamos otro bloque ¡Y listo! ¡No! Creo que funciona para ambos ¡Ah! Miren Ahora sí Podemos saltar Escapar Ahora... ¡Uy! De nuevo Tenemos que hacer nuevamente lo mismo Y subir por aquí arriba, miren Creo que el de aquí está un poco más complicado Porque es mucho más alto Vamos a colocar los cubos todos Aquí, amigos ¡Falta uno! Este nos va a servir para el inicio El compañero todavía no logra pasar Y ahora... Miren, lo abrimos y salimos ¡Ah! Miren, ya veo algo aquí adelante ¡Ay! Estamos en un almacén Miren, hay una... Una llave Pero, ¿para qué? ¿Podemos abrirlo por aquí? No, tenemos que subir Vamos por aquí arriba, amigos Miren, tenemos que hacer un parkour aquí Que no lo vemos Pero... Tenemos que usarlo para escapar Y ahora... ¿Qué es esto? ¡Es un almacén! Parece que... Hay parkours ocultos Que tenemos que descubrir Para poder salir, amigos Miren, por ejemplo ese ¿Vieron esto? Tenemos que saltar en la tubería ¡Ah! Ahora caminamos por aquí No es por... Pensé que era de frente al puente Saltamos Ahora... Amigos, creo que es aquí Encima de estas cosas Aquí de nuevo Ahora a la tubería, ¿verdad? Miren A la tubería Y ahora sí Salimos por acá ¿Vieron eso? Tenemos que descubrirlo Por nosotros mismos Y avanzamos Por aquí no hay pase Miren Este es un laberinto ¿Quién ha puesto...? ¡Uy! Creo que esas cosas no debo tocarlas ¡Cuidado! No puede ser Miren ¿Quién ha hecho este laberinto? El rayo láser del piso Está por todos lados Presionamos nuevamente este botón ¿Para qué servirá? Algo debe haberse abierto Tenemos que regresar entonces Cuidado Cuidado que tocamos aquí Y no sé dónde vuelva a aparecer, amigos Si es que toco eso Y se abrió Miren Y seguimos El compañero todavía sigue intentando pasar ¡Ja, ja! ¡Ah, miren! Salimos al otro lado ¡Ja, ja! No puedo abrir la puerta O si no, nos ayudaría Y salimos Miren Creo que no debemos Ni tocar la más mínima cosa de color verde O si no Esta cosa nos derrite ¿Vieron? No debemos tocar nada Miren Allí está el gato Es Anomaly Es El gato, el gato Es Catnap Cuidado ¡No! Parece que tiene Miren Empieza a atacar dos ¡No, no, no! Ese compañero también ¡No! ¿Y lo derrotamos? ¡Ey, sí! ¡No! Miren cómo explotó Se quedó ahí ¿Ahora qué hacemos? ¡Ah, miren! Él tuvo una idea más genial Que fue subirse arriba Y de ahí atacarlo ¡Ja, ja! Ahora seguimos avanzando Veamos ¡Ay, aquí hay más personas! Pon las letras correctas En un En una En una pizarra ¿Dónde está la A? ¡Aquí, aquí! ¡Ya lo vi! Miren Ahí tienen un modelo Aquí lo ponemos Y ahora solo nos falta la letra La letra C ¿Dónde está? Esta es la B La A Esta debe ser La letra C Y ahora sí, amigos Me pregunto ¿Por qué demoran tanto? ¡Ja, ja! Yo ya lo hice Ahí vienen seguro Miren Pasaron Pasamos juntos Ahora Debemos construir ¡Ey! ¿Cómo llegamos Ahí arriba? ¡Ah, miren! ¿Ven la tubería roja? Debemos seguirla Por aquí Miren Llega hasta aquí Así que subamos Por aquí Por aquí Y subimos A la tubería roja Y por aquí Sí podemos llegar Cuidado Cuidado Nos caemos, amigos Miren ¡Ey! No pasan mis compañeros Estamos muy avanzados Y llegamos Hasta El ducto de ventilación Amigos Bajamos por aquí Y ¡Ay! ¡Es el conejo! No puede ser, amigos ¡No! Ahí viene ¡Ah! Tenemos que escapar nuevamente Presionamos el botón ¡Y vamos! ¡Ey! ¡Salta, salta! ¡No puede ser! Subimos aquí Y ahora sí No nos persigue Cuidado que nos caemos Aquí, amigos Miren Aquí hay otro compañero ¡Se está cayendo! Debemos cruzar ¡Sí! ¡Ay! ¡No, no, no! Nos va a hacer caer Y ahora sí Miren Creo que se cayó Ahora sí Entramos por aquí Y llegamos Miren Ya casi estamos afuera ¿O qué es esto? ¡Es gigantesco! Este parkour Sí es grande, amigos Miren Este compañero También se la sabe ¡No! Ojalá que no me caiga Y por fin Ahora Creo que esto de aquí Nos va a hacer ¡Ey! Sí, miren Cuidado, cuidado Cuidado aquí ¡Uy! ¿Vieron eso, amigos? Pueden caerse Si no lo hacen bien Casi ¡Ey! Todavía tiene el efecto De saltar alto Ahora ¡No, amigos! Puedo caerme ¡Ah! Tenemos que seguir La tubería De aquí abajo Pensé que tenía Que saltar a la roja Ya no Casi ya no Tengo el efecto De volar ¡Ay, no! Sí Todavía tiene Activamos esto Y que algo Debe haberse movido Saltamos por aquí Nada más Y creo que ya lo pasamos Ahora El ducto de ventilación Nuevamente Vamos por aquí ¡Listo! Y veamos Lo que Lo que encontramos Ahora Usa las tablas Para pasar Al otro lado Las tablas de acero Tenemos que utilizar Y hacer un puente Uno ¡Listo! Ahora con el mismo Vamos a llevarnos El mismo, amigos Y creo que es aquí ¿Verdad? A este lado En diagonal Y ahora Por último Es este ¡Uy! ¡Ja, ja! No puede ser Aquí va a estar Un poco complicado Miren Les recomiendo Que aquí salten En diagonal Porque Este salto Que nos está dando Nos está complicando Amigos Y ahora ¡No! ¡Ey! ¡Ja, ja! Podemos caernos Y no perdemos Sin embargo Nos hace perder tiempo ¡No! ¡Ja, ja! Estamos con el efecto De saltar muy alto Todavía No se nos ha quitado Eso nos está afectando Hace que Hace que no pueda Controlar a mi personaje ¡Ja, ja! ¡No! Acabo de caerme ¡No! Ahí está Acabo de llegar Tienen que saltar Varias veces Y veamos Estamos Ahora tengo Un efecto de velocidad Ah, miren Aquí hay una bebida No puede ser, amigos Salto muy alto ¡Ja, ja! No es necesario Ni siquiera hacer el parkour Porque, miren Me lo pasé Ahora Ahora el parkour Continúa Podemos hacerlo De un solo salto ¡Ja, ja! Creo que Eso será El nivel de dificultad Del juego ¡No! Se me quitó Pero Ahora Creo que es la salida Miren Es el nivel final Salida Deben ser las últimas puertas Ahí está el jefe Amigos Es el cuidador Del zoológico Toma Toma eso ¡Ja, ja! No puede ser Si lo logramos derrotar Habremos escapado De la escuela ¿Qué? ¿O dónde estamos? Es el zoológico Creo que cuando salta Amigos Tiene un poder ¡Miren! ¡No! ¡Ay! ¡Me cayó! Esa es su poder Y ya estamos por derrotarlo Dos golpes más ¡No! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! Eso fue fácil Y amigos Logramos derrotar Al cuidador del zoológico Y podemos escapar Y bueno amigos Eso ha sido todo En este video Logramos derrotar El jefe final Si te ha gustado El video Por favor Dale like Y suscríbete Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Chau!